Aquí les hago un recuento rápido de todas las razones por las cuales el impresentable senador Alex Flores del Pacto Histórico debería renunciar de forma inmediata a su curul en el Senado de la República. Primero, el único mérito que tiene Alex Flores para ser senador de la República es ser la cuota de Daniel Quintero, el alcalde de Medellín. Segundo, antes de llegar al Senado, el Consejo de Estado le decretó a Alex Flores la pérdida de investidura como concejal de Medellín, ya que se encontraba inhabilitado para ejercer dicho cargo. Tercero, en su ejercicio como concejal de Medellín, los vehículos oficiales asignados a Alex Flores estuvieron involucrados en graves accidentes en los que, según varias versiones, Alex Flores habría conducido en estado de embregues. Cuarto, en contra del senador Alex Flores del Pacto Histórico, hay varias denuncias y escándalos por presunta violencia intrafamiliar. Quinto, varias personas que trabajaron con Alex Flores durante su actividad política en Medellín, denunciaron que los obligaba a vender camisetas a 50.000 o a donar el 5% de su salario para financiar actividades políticas. Sexto, durante la campaña presidencial, todo el país se dio cuenta cómo Alex Flores le pegó un codazo e intentó sacar de la tarima a Susana Boreal en un evidente caso de machismo. Séptimo, en un evidente estado de embriaguez, el senador Alex Flores atacó y agredió a la policía por un escándalo que se presentó en un hotel en Cartagena. Octavo, el senador Alex Flores hizo turismo sexual en Cartagena contratando a una dama de compañía de 19 años, la cual estuvo inmersa en todo el escándalo en el hotel de Cartagena. Noveno, el senador Alex Flores, cuando le reclamaron por su escándalo en Cartagena, dijo que a él no lo habían escogido para dar ejemplos, sino para hacer leyes. Décimo, ahora que muchos estamos pidiendo la renuncia del senador Alex Flores, resulta que un psiquiatra lo incapacitó por 15 días por enfermedad general. Estas 10 razones son suficientes para que el senador Alex Flores renuncie a su curul en el Senado de la República. Estas 10 razones son suficientes para que el senador Alex Flores se presentó en el Senado de la República.